Así es, nosotros consideramos que la educación para la salud es el pilar fundamental para mejorar la salud bucal de la población. Y ese es el motivo por el que capacitamos los docentes, los alumnos, los papás, porque es la forma de llegar a mayor cantidad de gente. No podemos capacitar solo un grupo y al otro no, porque esta actividad es en conjunto. No podemos capacitar a los niños y los papás que no estén enterados de lo que estamos preparando. Y se entrega el material de higiene bucal, porque si no, no pueden llevar a cabo todo lo que uno les enseña. Entonces es un conjunto de actividades, de conocimientos y de la parte práctica también. Bueno, en el día de hoy estamos recibiendo la donación por parte de la Fundación Prodonoa de material que nos sirve a nosotros, al área de odontología, a toda la planificación que desarrolló la coordinadora, la doctora Daniela Alba, para ejecutar en este verano. Por una parte, las escuelas deportivas, en donde el área de odontología, con todos los colegas, están desarrollando talleres preventivos. Y la tarea también que se desarrolló esta semana puntualmente, que es poder realizar prótesis en el Hogar San Antonio. Prodonoa, ya hace más de seis años, viene trabajando junto a la municipalidad, no tan solo aportando material, sino también capacitaciones, tanto a los profesionales de nuestra área, brindando talleres junto a nosotros, al equipo o cuerpo educativo de la Escuela Municipal Marina Vilte. Así que bueno, este año, 2021, de esta manera queremos demostrar que el sinergismo de nuestro trabajo, tanto en la Fundación como en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, sigue adelante y sigue en proyecto para 2021. Los talleres se realizan en los distintos barrios de la ciudad, en las escuelas deportivas. Los talleres se realizan en las escuelas deportivas.